Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Espero que hayan amanecido bien todos Yo recién acabo de terminar mi trabajo Bueno, no es cierto Ya dejé la bodega, voy a echar Gasolina en mi auto Y para eso vengo a una estación de gasolina que está por aquí En esta área, pueden ver en el mapa que voy llegando Voy manejando rumbo a un SANS Pero ahorita como está muy cara la gasolina en todas partes Pues a veces hay que manejar un poquito Fuera de los lugares que uno acostumbra manejar Para ir a poner gasolina Este, bueno Solamente para eso, los quería saludar, decirles Buenos días, deseándoles, desearles que tengan un excelente Sábado y un excelente fin de semana Disfrútenlo Disfrútenlo con todos Su familia, con sus seres queridos Aquí estoy entrando al SANS Nunca había venido tan temprano No hay ni un alma ¿Por qué? Porque la puerta todavía es Digo, la puerta no La tienda todavía está cerrada Pero se supone que la gasolina no Así que voy para donde están las bombas de gasolina Y hasta aquí llega este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!